¡Papá! Me acabas de decir que no era un idioma construido. Jamás dije eso. Dije que no fue creado por un humano sentado a oscuras en su habitación a las 3 de la mañana. Bueno, bueno, tal vez fui demasiado específico. Me refería a que es un idioma creado por un humano en particular, sin importar donde estuviera sentado. No. ¿Qué? No es un idioma creado por ningún humano. ¿Pero de qué macacos hablas? Acabas de decirme que sí es un idioma construido. Sí que es un idioma construido, pero no fue creado por un humano. ¿Huh? Pues ya si no entendí, ¿qué macacos lo creo? Un robot. ¿Qué quieres decir? Eso mismo. Ven. Mira. A ver. Esto es ChatGPT, una inteligencia artificial o IA creada por la compañía OpenAI. En este momento está en una vista previa abierta al público. ¿Y qué puede hacer esta inteligencia artificial? ¿Qué no puede? Puedes hablar con ella de manera conversacional y pedirle que haga un montón de cosas. En la mayoría de los casos, intenta hacerla. Un montón de humanos han estado hablando de esta inteligencia artificial en YouTube. He visto que le piden cosas como escribir un guión o cosas así. ¿Puedes pedirle que me explique cómo escoger los mejores aguacates en el mercado? Por supuesto. Veamos. Tamaño adecuado. Cáscara sana. Ligeramente blando. Huh. Interesante. Tiene sentido eso que dice. Creo que lo pondré a prueba. Pero no confíes ciegamente en lo que te dice. Esta inteligencia artificial a veces miente. Y lo hace con bastante seguridad. Y ya sabes que los humanos tienen tendencia a creer muchas cosas si se las dicen con suficiente seguridad. Entiendo. Pero no deja de ser interesante. Ya lo creo. Pasé un buen rato jugando y explorando sus posibilidades. Le pregunté cosas como, por ejemplo, estrategias para mejorar la producción de mis plantas de quesos. O ideas para establecer una colonia permanente de humanos en la Antártida para avanzar con la inauguración de la Serenísima República de Quesopolis. Ya veo. Entonces, el idioma que hablabas al principio fue creado por esta inteligencia artificial. Así es. Pero crear un idioma es una tarea titánica. Me parece increíble que una inteligencia artificial pudiera hacerlo. Es fascinante, ¿no? Mira, así lo hice. Primero que todo, fui educado y le ofrecí un poco de queso. Pero parece que los robots no comen queso. Tiene sentido. Más queso para mí. Pero en todo caso, luego de saludar, fui directo a lo que quería. Así que lo pedí de la manera que cualquiera lo habría intentado. Le dije, ¡Crea un idioma! Eso parece una instrucción bastante... este... simple. La inteligencia artificial pensó lo mismo. Me dijo que crear un idioma es muy difícil y tiene muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y a pesar de que fui insistente y traté de ser un poco más específico, no quiso crear el idioma. Parece que la inteligencia artificial tenía un poco de miedo. Ya lo creo. Aunque estoy seguro que si le preguntaras si tiene miedo, te diría que no puede sentir nada y procedería a explicar un montón de cosas sobre su funcionamiento. En todo caso, luego de varios intentos, empecé a tener problemas. ¿Qué problemas? Los humanos se han obsesionado con ChatGPT. Parece que tantos humanos estaban usándolo al mismo tiempo que los servidores estaban saturados. Por lo que la conversación se interrumpió varias veces con un error. Eso parece un problema serio para la creación de este video. Y que lo digas. Pero estaba determinado a hacer que esta inteligencia artificial creara el idioma. Así que cambié mi estrategia. Decidí ser tan específico como pudiera y pedirle todo por partes. De manera que cada tarea fuera pequeña y manejable. Tal vez así no sería tanto problema la saturación del servidor. Tiene sentido. Entonces, ¿con qué empezaste? Con el vocabulario. Le dije que quería un idioma simple como el Tokipona. Pero solo con unas 100 palabras. Para poder jactarme de tener un idioma más simple que el Tokipona. Sin embargo, 100 palabras parecía ser bastante para una sola tarea. Así que decidí reducirlo a 30 palabras para que lograra terminar la lista sin sacar error. Pero 30 palabras son muy pocas palabras para que un idioma sea medianamente funcional. Ya lo creo. Por eso le pedí que me diera una lista adicional con otras 30 palabras. Así que en total el idioma tiene un vocabulario de 60 palabras. Ok. Supongo que 60 es mejor que 30. Pero dime. ¿Le diste alguna instrucción de cómo debían ser estas palabras? Sí. Le dije que no se inspirara en otros idiomas existentes. Quería que las palabras fueran una combinación más o menos aleatoria de letras. Debía incluir palabras importantes para cualquier idioma como tú, yo, él, ella, eso, si, no, con, para, ya sabes. Cosas así. Aparte, le di el contexto de los humanos que hablan este idioma. Para que así supiera mejor cuáles son sus necesidades y construyera el vocabulario en función de eso. Oh. Así que incluso creaste un mundo imaginario para este idioma. ¿Debería llamarle J.R.R. Chedar? Jeje. En todo caso, ¿quiénes son los humanos que hablan este idioma? Son un grupo de humanos que viven en una plantación de mazorcas y aman hacer fila en los bancos. Oh. Bueno. Parece un grupo de humanos promedio. Nada fuera de lo común. Así es. Quería que este idioma representara bien la forma en la que la mayoría de los humanos del mundo viven. ¿Entonces esta vez sí logró generar toda la lista de palabras sin ningún error? Sí. Fue majestuoso. Ahí estaba. Todo el vocabulario de un idioma generado completamente por un robot era el comienzo de algo grande. Así que me dispuse a seguir dándole más instrucciones para seguir armando el idioma hasta que… ¿Me estás diciendo que todo el vocabulario se perdió por culpa de un nuevo error? Casi. Pero no. Decidí copiar todo el vocabulario a otro lado e intentar de nuevo. Esta vez dándole la lista de palabras como contexto para poder avanzar con la gramática y otras cosas del idioma. Oh. Bueno. Parece una buena solución. Entonces… ¿Qué me dices de la gramática? ¿Qué instrucciones le diste? Intenté pedirle que el orden de las palabras fuera SVO, o sea, sujeto, verbo, objeto. También intenté pedirle que fuera un idioma aglutinante. Pero después de varios intentos fallidos en los que un error siempre interrumpía sus intentos de crear la gramática, decidí darle la libertad de crear la gramática como mejor le pareciera. Entonces simplemente le dijiste algo como, oye señor robot, ayúdame a crear este idioma. Mira, tengo estas palabras, este idioma es hablado por este grupo de humanos, ahora haz la gramática como te plazca y explícamela. Sí, eso mismo, pero no quería que me explicara toda la gramática de golpe, ya sabes, por lo de los errores, así que decidí ir por partes. Le pedí primero que me explicara cómo funcionan los tiempos verbales en este idioma. ¿Y qué te dijo? Quería más contexto, me preguntó más sobre la vida de estos humanos, así que amplié un poco la historia. Le dije que estos humanos viven todos en unas carpas afuera de un banco, ya sabes, para tener las filas más cerca de casa. En la mañana los humanos menores hacen fila en el banco, mientras que los mayores trabajan en la plantación de mazorcas. Luego en la tarde intercambian los roles, además le dije que, lógicamente, todos los días desayunan mazorcas frescas. Eso ya debería ser suficiente información para crear un buen idioma. Sí que lo es, y eso hizo, procedió a explicarme los tiempos gramaticales del idioma. Iba tan bien, hasta que bam, error. Nooo. Pero en este punto descubrí que podía simplemente decirle al robot que intentara nuevamente responder la pregunta sin tener que reiniciar todo el chat desde cero. ¿Hablas en serio? Yep. ¿Es decir que tantos intentos fallidos pudieron evitarse? Jejeje. Lo importante es que lo descubrí. También descubrí que podía modificar mis mensajes anteriores, y aquí empezaron a fluir las cosas. Modifiqué mi mensaje para animar a la inteligencia artificial a que sea breve en su respuesta, ya sabes, para evitar los errores. ¿Y esta vez sí lo logró? Sí. Ustedes pueden pasar el video si quieren leer más a detalle la respuesta que me dio el robot. Pero en resumen, me dijo que el idioma tiene solo tres tiempos verbales. Presente, pasado y futuro. Para el presente se usa la palabra wom, que significa con. Para el pasado se usa la palabra com, que significa para. Y para el futuro se usa la palabra som, que significa grupo. Este… esta es una explicación rara. Aquellos ejemplos que da no tienen mucho sentido. No parecen acomodarse bien a cómo funcionan los tiempos verbales en un idioma. Simplemente está armando frases con esas palabras sin realmente modificarlas para cambiar su tiempo verbal. Es verdad. Creo que el robot estaba un poco confundido. Pero la misión no era crear un idioma funcional. La misión era ver qué tan hábil es la inteligencia artificial a la hora de crear un idioma desde cero. Así que hice caso omiso a aquellas inconsistencias y seguí adelante. Entiendo. Ahora falta que explicara el resto de aspectos de la gramática. Así es. Le pedí que me explicara el orden de las palabras. Me dijo que es svo, es decir, sujeto, verbo, objeto. Nada fuera de lo común aquí. Luego le pregunté cómo armar frases negativas. Me dijo que simplemente agrego la palabra ne antes o después del verbo. Entonces la frase kalwomiem, que literalmente se traduce como yo con tú, es decir, yo te acompaño, en forma negativa sería kalnewomiem o kalwomneyiem, o sea, yo no te acompaño. En este caso, supongo que con se usa como verbo, ya que se usa en el sentido de acompañar. Así que la inteligencia artificial, al ver que no hay palabra que signifique acompañar, decidió utilizar otra palabra con un significado cercano. Eso es increíble. Ya lo creo. Y ya que empezaba a aparecer que la inteligencia artificial sabía qué macacos estaba haciendo, decidí preguntarle qué aspectos de la gramática consideraba que hacían falta. Me dijo que faltaba definir cómo se arman las preguntas, cómo se expresan los pronombres personales y posesivos y cómo se conjugan los verbos en distintos tiempos verbales, aunque esto último se supone que ya nos lo había dicho. El robot estaba un poco amnésico. Entonces supongo que le pediste que explicara estas cosas, ¿no? Sí, me dijo que las preguntas se arman agregando la palabra pe, que significa sí, al principio de la frase o después del verbo. Los pronombres personales ya estaban en la lista original de palabras, así que solo me lo repitió. Pero para los pronombres posesivos me dijo que debemos agregar después del pronombre personal la palabra nem, que significa cerca. Entonces si kalwaz significa yo casa, kalnemwaz significa mi casa. Esto no deja de sorprenderme. Esta inteligencia artificial parece entender bastante bien muchos de estos conceptos. Digo, usar la palabra cerca es una solución bastante interesante para los pronombres posesivos. Sin duda. Creo que esta IA puede dar ideas bastante interesantes para alguien que crea un nuevo idioma. Pero en todo caso le volví a preguntar cómo funcionan los tiempos verbales, ya que hace un rato me había dicho que eso faltaba. Pero nuevamente me repitió las reglas que ya había explicado hace un rato, así que al parecer no las había olvidado. Bueno, ya que eso era lo que faltaba según el robot, supongo que con eso concluye la gramática del idioma. ¿Qué fue lo siguiente que le pediste? Lo siguiente fue la fonética. Le pedí que me explicara con el alfabeto fonético internacional cómo se pronuncian las letras de este idioma, y básicamente me dijo que todas las letras del idioma corresponden a su símbolo equivalente en el alfabeto fonético internacional. Parece una fonética bastante simple, parece que el señor robot tuvo un poco de pereza aquí, pero funciona. Así es, y ya con esto el idioma pintaba bastante bien, al menos lo suficiente para este video. Así que solo faltaba una de las cosas más importantes, el nombre. Oh, tienes razón. Este idioma aún no tiene nombre. El nombre también se lo dio la inteligencia artificial. Sip. ¿Y qué nombre le dio? Mazorqueano. Esto en referencia a la plantación de mazorcas en la que viven los humanos. Además, al robot le pareció que era un nombre exótico y distintivo que podría atraer a más humanos para que aprendan el idioma. Jejeje. Me agrada este robot. Creo que sabe lo que hace. No pudo escoger un mejor nombre. Y que lo digas. Es el nombre perfecto. Pero en todo caso, ahora quería poner a prueba el idioma. Así que le pedí que tradujera algunas frases. Por ejemplo, la frase Quiero comer mazorcas mientras hago fila en el banco. La cual tradujo como Cal wom fas mas com yem das wom yem com bom. Que traducida literalmente palabra por palabra es Yo como comida mazorca para tú haces fila con tu para cosa. Mmm... ¿Qué macacos? ¿Por qué escogió esas palabras? No le encuentro ningún sentido a la mitad de esta frase. Ni yo. Fue una traducción bastante extraña. Sobre todo teniendo en cuenta que sí existe una palabra para banco en mazorquiano. Pero por algún motivo, el robot decidió ignorarla. Bueno, es su idioma. Así que... Como sea, ¿qué más le pediste que tradujera? Sembré una planta de quesos en mi jardín. Se dice Cal wom mas sal gas. O sea, yo como él ella plantación agua. Espera, espera. ¿Qué macacos es esta otra frase de aquí? ¿Te robaré todos tus aguacates? Se dice Cal wom tom com yem gas. ¡Eso fue lo que dijiste al principio del video! Jejeje. Tranquilo, no me robaré tus aguacates. ¿Aún qué? Algo interesante que pasó aquí es esto. Mira, queso y aguacate se dicen gas, lo que significa agua. No hay palabras en mazorquiano para queso o aguacate. Así que decidió que la palabra gas cambiaría de significado según el contexto. Interesante. Digo, esto sería bastante confuso e inútil en un idioma hablado en vida real. Pero es bastante loco que se invente soluciones como esta. Sin duda. Pero llegó el momento de la prueba de fuego. Un texto largo. Le pedí a la inteligencia artificial que creara un poema mazorquiano sobre lo geniales que son las filas en los bancos. Primero escribió el poema en español. Y dice así. Las filas en los bancos son lo más genial. Hacen que nuestros días sean más felices y vitales. En ellas podemos encontrar amigos y compañía. Y hablar de nuestras cosas mientras esperamos en paciencia. Las filas en los bancos son un lugar mágico. Donde podemos compartir y sentirnos genuino. Así que no dudes más. Ven y únete a nosotros. En las filas en los bancos donde siempre hay alegría. Parece que ese poema lo hubiera escrito un humano. Representa muy bien los genuinos sentimientos de amor que los humanos tienen por las filas en los bancos. Aunque parece que las rimas no son el punto fuerte de esta inteligencia artificial. Es verdad. Aunque en inglés sí que puede rimar. En todo caso, esta fue la traducción que hizo del poema mazorquiano. La verdad me dio pereza revisar si las palabras que escogió tienen algún sentido comparadas con el poema original en español. Pero valoro su esfuerzo. Es increíble todo lo que ha evolucionado la inteligencia artificial. Hace unos pocos años, pensar en una que fuera capaz de hacer todo lo que ChatGPT hace parecía algo de ciencia ficción. Y mira ahora. Acaba de crear un idioma en frente de nuestros ojos. Es una locura. Por supuesto, no es una IA perfecta. Comete varios errores, miente y cosas así. Pero sin duda es una herramienta útil para un montón de aplicaciones que seguramente aún ni siquiera imaginamos. Con lo que vimos en este video, pienso que le resultaría bastante útil a un humano que esté creando su propio idioma. Digo, alguien que no esté dándole el 100% del trabajo a la inteligencia artificial. Sino alguien que diseñe el idioma por su cuenta y no le caiga mal la ayuda de un robot. ¿Ustedes para qué usarían esta inteligencia artificial? Cuéntenos en los comentarios. Gracias a nuestros mecenas de Patreon por ayudar a que este video fuera posible. Si tú puedes y quieres patrocinar a Infoprimates, considera unirte a nuestro Patreon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!